Jóvenes, ¿cómo les va? En esta ocasión veremos estructura celular, estudio de la membrana. Es muy importante que conozcamos que la membrana celular es la estructura que ayuda a controlar el paso de materiales entre la célula y su ambiente. Transporte celular El transporte celular es el mecanismo mediante el cual entran a la célula los materiales que se necesitan mientras salen los materiales de desecho. Esto la célula lo realiza de dos maneras, uno como transporte activo y otro como transporte pasivo. La difusión que realiza la célula es el movimiento al alzar de las moléculas de líquidos y gases, la cual es responsable del proceso llamado difusión. La difusión de un sólido en un líquido, de un líquido en un sólido o la difusión de un líquido en un gas son actividades que normalmente realiza la célula en forma diaria. El movimiento de las moléculas mantiene un estado de concentración constante que llamamos equilibrio dinámico. Una vez que se obtiene ese equilibrio, cualquier movimiento adicional no tendrá efecto sobre la distribución uniforme de las moléculas. Un gradiente de concentración es una medida de la diferencia en la concentración de una sustancia en dos regiones. La velocidad de difusión va a depender del tamaño del gradiente que se concentra. La difusión simple se realiza con sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la ósmosis, es la difusión del agua dentro de la célula. Es el paso del agua por una membrana relativamente permeable, desde una región de mayor concentración a una región de menor concentración, al cual se denomina transporte pasivo. Solución histónica Consiste en que la concentración de sustancias dentro de la célula es igual a la concentración de sustancias fuera de la célula. Sin embargo, la solución hipotónica consiste en la concentración de materiales disueltos en el agua fuera de la célula. Esta es menor que la concentración en la célula. Solución hipertónica Las células están en solución hipertónica si la concentración de sustancias disueltas en el agua que está fuera de la célula es mayor que en el agua que está dentro de la célula. El trifosfato de adenosina es la fuente principal de energía para los seres vivientes. La energía química se almacena en glucosa. Las células usan la energía al ar. Cuando las células degradan glucosa, se libera energía en una serie de pasos controlados. ¿Cómo se alimenta la célula? La célula presenta dos características muy importantes que son la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es el proceso mediante el cual las células obtienen materiales grandes. Esta se caracteriza de dos maneras, la pinocitosis y la fagocitosis. Sin embargo, la pinocitosis, la célula adquiere partículas pequeñas o gotas de líquido. La fagocitosis. Los materiales sólidos grandes entran a la célula. Se ha observado que organismos unicelulares y células animales ocurren en amebas, glóbulos blancos. Exocitosis. Exocitosis. Es lo contrario a la endocitosis. Es la salida de moléculas grandes o de grupos de moléculas del interior de la célula.